Mi nombre es Diego Varga, aquí hemetología analizador CBO, es tu número serial, este número, este analizador, cambia, 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 camb este es el fondo o blanco white balls La lectura en el número de laucasides o de la sangre blanca es buena, pero Pero porcentual lymphocytes no es coherente con porcentual neutrophiles. Neutrophiles normales son 16%. Lymphocytes normales son 40%, pero aquí 80% y 10% no es coherente. Revisión histórica, no es coherente. No es coherente. En la sangre blanca. Pero la configuración positiva. No es coherente. 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 Other results and same is same. Please help for resolution my problem with my child.